Mi abuela siempre dice que soy el más guapo del pueblo, ¿es verdad? Subirse, subirse. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo? Eh, ¿500? Bueno, de 500 personas ser el más guapo está bien, Noni. Está bien, ¿no? ¿Es ciega? No. ¿Tiene el ojo blanco, Noni? Pues tiene un poco blanco en el ojo, claro, como todos. Pues eso, o es leche o es catarata. ¡Dios! ¡Que está hablando de mi abuela! ¡Semio de mierda! ¡Es mi abuelita, tío! ¡Lugo, qué grito! ¿Cómo no voy a gritar? Ay, de verdad. Oye, hemos perdido a alguien, ¿eh? ¡Sí, a mí! Vale, mejorad las armas.